kicker mid ranch y miren como quedo los twitters y el crossover quedo aquí ahora suele hoy las kicker 3 y medio ahi esta ahi quedo 6 por 9 kicker mid ranch kicker twitters se le puso ahi como de factoria y las 3 y media aqui arriba y alla tambien y ahi quedo y ahi quedo y ahi estamos en una dutch en una toyota tondra ok ok y ahi y ahi y ahi